¿El gobierno distrital ha descuidado, ha dejado abandonada con esto a la gente? Realmente, el gobierno distrital sí ha dejado descuidado totalmente esta enfermedad, no solamente en la Comuna 5, sino en Santa Marta en general, donde no existe cómo tratar la enfermedad. Las personas están muy nerviosas, las personas se sienten con bastante nervios porque alegan que la enfermedad puede durar alrededor de tres años. O sea, hay una cantidad de alegatos que realmente no sabemos qué es lo que... ¿No se oponen ustedes en lo pronto el desarrollo al cambio, pero también quieren que mientras se deniera este tipo de crisis? No, aquí en ningún momento nosotros nos hemos opuesto a que exista un cambio en cuanto a que se dé el desarrollo de una ciudad, porque eso es lo correcto. Entre más desarrollo, pues la ciudad avanza y la comunidad se beneficia. Pero también tenemos que tener actos de contingencia antes de tomar una decisión, como es este caso, de haber derrumbado un puesto de salud, sin mirar las consecuencias de lo que podía suceder más adelante, como está sucediendo hoy este virus, que ha dado como una pandemia y no existe dónde tratar la enfermedad, cómo tratarla, ni qué médico existe. O sea, dos médicos no van a ser suficientes para una comunidad que no está, que asisten alrededor de más de 6.000 a 10.000 personas.